Tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de este polinomio y de este polinomio. Lo primero que hago es sacar factor común la x y luego factorizo una ecuación de segundo grado haciendo la ecuación de segundo grado. Así que esto me queda x por x menos 3 por x menos 4. Y esto sería 3 más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Me queda 3 más menos 4 y menos 1. Por tanto, este es x cuadrado por x menos 4 por x más 1. Vamos a hacerlo como si fueran números. Si tú tuvieras que hacer el mínimo común múltiplo de 2, 3, 5 y de 2 al cuadrado, 5 y 7, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? No, no, no. El mínimo común múltiplo es de 2. Sí, el mínimo común múltiplo siempre es entre dos números o más. 2 al cuadrado, 5, 7 y 3. Comunes y no comunes al mayor exponente. Pues aquí tienes que ver cada x como un número. ¿Vale? Entonces, aquí se repite x, el mayor exponente es x cuadrado. x menos 4 se repite al mayor exponente 1. Y los que no se repiten son x menos 3 y x más 1. ¿Vale? Fácil, ¿no?